Recordarle a todos los contribuyentes que se encuentren en vigencia la ordenanza tributaria 1319 del 21, en la que en su artículo 6 establece un descuento del 30% a todos los contribuyentes que se encuentren al día del 2021. Que se apersonen a las oficinas del cementerio, todos los canons que se abonan acá gozan del 30% del descuento, siempre y cuando tengan abonado el 2021. De hecho, los alquileres, las locaciones que existen en los cementerios van de enero a diciembre. Todos tendrían que acercarse a regularizar, a alquilar el lugar en el mes de enero que lo cubre por todo el 2022. ¿Hasta qué fecha tienen para poder obtener este beneficio? La ordenanza impositiva establece que a partir del 1 de enero hasta el 31 de marzo se aplica el artículo 6 con este 30% de descuento. Es para los dos cementerios municipales, Virgen de Paypaya y Nuestra Señora de Río Blanco. Por empezar, el tema del horario de atención en la administración es de lunes a viernes, días hábiles, de 7 y 30 a 18 y 30. Sábado, domingo y feriado, de 8 a 11 y 30. Esos son los horarios.